La polémica ha nacido con la creación del expediente 19.402 presentado por liberacionistas y libertarios que pretenden modificar el artículo 168 de la nueva ley de tránsito desde el 2012. Para los legisladores, el objetivo principal es reducir las presas cuando hay un choque con daños materiales. Reformar el artículo 168 de la ley de tránsito y obligar a todos los que participan en una coalición y tienen solamente daños materiales, que corran sus vehículos y los pongan a la orilla de la carretera a esperar el oficial de tránsito o a las aseguradoras, pero que no obstruyen las vías para que todos los demás podamos circular y llegar a tiempo a todos los compromisos a diario que tiene la sociedad costarricense. Hoy por hoy no hay quien no sufra en una de las presas que todos los días se presentan por ese tipo de accidentes. Sin embargo, la policía de tránsito duda de la efectividad del proyecto y aseguran lo siguiente. En el momento que hay una colisión, se da una llamada, 911, el oficial de tránsito se le informa, llega al sitio, él va a hacer las partes respectivas, que incluye todas las calidades de las personas involucradas y el plano del sitio. Ahora, en caso de una fotografía, como oficial de tránsito, ¿a usted le sirve una fotografía o se basan de una fotografía cuando hay un choque? Bueno, ya sería una prueba de aportar el juzgado de tránsito. Nosotros vamos a hacer el plano de lo que estamos viendo en el lugar. Por el momento se ha creado un nuevo debate, mientras el expediente se encuentra en la corriente legislativa para ser analizado en comisiones.